Número 6 Fabricado en vinilo PVC impermeable e impreso con tintas insolubles. Por lo tanto, adecuado para uso en interiores y exteriores con lluvia o nieve. Se quita fácilmente sin dañar la superficie y sin dejar marcas. Es durable y resistente a la decoloración, rayado, desgarro y fuerza del agua. El pegamento es extremadamente pegajoso, lo que significa que se pegarán hasta que los elimines. Esto significa que sus pegatinas no se resbalarán cuando estén mojadas. Número 5 Le compré estos tatuajes para mi hija ya que le encantan. Pensaba que sería como todos los tatuajes para niños que nada más poner a la media hora se borraría, pero nada de nada. Hasta lava las manos y no se le va. Lleva 48 horas con el tatuaje y aún se le ve perfectamente. Son preciosos. Número 4 Tatuajes de unicornio metálicos El juego incluye 10 hojas de lindas pegatinas de tatuaje de unicornio de metal con aproximadamente 85 diseños, que incluyen unicornios, coronas, castillos, arcoiris, nubes, lunas, estrellas, etc. Llenadoras de bolsas de regalo para fiestas Pegatinas de tatuaje con purpurina a prueba de agua Los tatuajes de unicornio tienen toques dorados de color. El tamaño de cada hoja de adhesivo metálico para tatuajes es de 18 por 10. 5 centímetros Que es resistente al agua y fácil de pegar Adecuado para pegar en la cara, manos, brazos, esternón, hombros, espalda, pies, etc. Adecuado para fiestas de cumpleaños de niñas, fiestas infantiles, baby shower, actividades de clase para niños, premios escolares, etc. Regalos perfectos para decoración de fiestas Fácil de usar y quitar los tatuajes de unicornio de dibujos animados duran de 3 a 5 días Durable e impermeable Depende de cuantas duchas te Número 3 Lo compre el año pasado, para la entonces niña de 2 años Hay que tener cuidado de que no se las coma, son de plástico Se pegan y se despegan bien Mi hija les hace el test a todas, ven a pegar y despegar En un rato dejaba un itil, una hoja de esas con pegatinas Se las damos de pocos en pocos, aún me quedarán cientos Pero un uso de pega y despega fácil puede durar 4 o 5 veces bien o más si pones cuidado Las usaba de tiritas y nos las pone a por todo el cuerpo Si se adhieren muy bien y durante horas Te la pega y tú sigues con tu vida Y al rato te mira si tienes algo en el brazo Número 2 Corazón con lazo pegatinas para niños El bonito diseño de unicornio rosa graffiti Vale la pena añadir diversión a tu vida Cara sonriendo con ojos grandes Pegatinas únicas Las 100 pegatinas de unicornio son únicas y no contienen elementos dobles Ideal para recompensar a los niños Cara sonriendo con ojos sonrientes material La pegatina está hecha de material de PVC impermeable Paquete de pegatinas de moda con protección solar y función impermeable No tiene que preocuparse de que las pegatinas se desvanezcan bajo el sol o el agua Simplemente obtenga sus pegatinas Limpie la superficie Coloque las pegatinas y use su imaginación para crear obras ahora Cara sonriendo con gafas de sol adecuado para todos El lindo diseño unicornio y el hermoso color son muy populares entre los amantes de la decoración de bricolaje para niños, adolescentes y adultos Las cosas a tu alrededor tendrán un estilo muy diferente cuando apliques estas pegatinas 100 puntos pegarlas y utilizarlos para sus ordenadores portátiles Número 1 Cara de unicornio purpurina Pegatinas para niños niñas 24 hojas gómez Diferentes brillantina Pegatinas para niños niñas Un total más de 330 más pegatinas para hacer que horas de actividad creativas sean divertidas Cada hoja de purpurina pegatina tiene un tamaño de 4 7 multiplicado por 3 7 pulgadas 12 multiplicado por 9 5 centímetros Unicornio Princesa Sirena Marinos Animales Pegatinas Ideales para regalo de manualidades Niñas Lindas pegatinas para tarjetas de niñas que hacen D.I. Album Scrap o King Arcoiris Brillantes y relucientes pegatinas infantiles hechas de papel PET de alta calidad, no tóxicas, seguras para los niños Las pegatinas presentan un fantástico aspecto brillante Pegatinas autoadhesivas fáciles de despegar de la hoja y libres de quitar de superficies lisas, sin dejar rastro Purpurina stickers fáciles pegar agua a botellas, artículos de papelería, juguetes, muebles, libros, teléfonos móviles y en cualquier lugar PES Tropical Arte y manualidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!